Ellos son los 37 exfuncionarios de la antigua Dirección Provincial de Educación. Llegaron hasta las inmediaciones de la Coordinación Zonal Ministerial, con un solo objetivo, solicitar el pago de sus indemnizaciones. Los trabajadores recibieron el anterior 28 de febrero la notificación del cese de sus funciones, por motivo de la eliminación del departamento provincial. El objetivo es que indicaban que es por la supresión de la institución. La Dirección de Educación Hispana de Imbabura se terminaba, se cerraba. Pero la liquidación correspondiente a cada uno de nosotros no se ha hecho efectiva todavía hasta la fecha. Según la normativa, los pagos debieron realizarse hasta 15 días después de haberse notificado el despido, sea cual fuera el caso. Sin embargo, restan días para que se cumpla un mes y en sus cuentas no se registra un solo centavo por sus haberes. Y estamos preocupados, estamos preocupados. Solicitamos al señor coordinador zonal que hay gestiones que nos indiquen, que gestiones están haciendo, porque la indemnización debía hacerse ya. Uno de los aspectos que molesta a los ex servidores es la cantidad de documentos y trámites que deben cumplir para que sean cancelados. Desde hace 15 días con los documentos, pero lamentablemente ni el ministerio ni la coordinación dan paso al pago de las liquidaciones. Eso es lo que ya nosotros no entendemos, porque ahorita nos hablan de un documento que se denomina paz y salvo, que en definitiva ni nosotros ni ellos entienden de qué se trata. Entonces en eso nos tienen dándonos las vueltas. Ese es el que está estancado el documento. Jairo Terán laboró por 37 años en la institución. Él menciona que incluso desconocía del envío de la notificación. Yo en cierta medida no he tenido siquiera una notificación anterior en el sentido de que vamos a ser despedidos. Lamentan la situación debido a que cada ex trabajador es la cabeza de un hogar, por lo que cuentan con este monto económico para solventar sus gastos. Detrás de cada uno de los funcionarios hay una familia, hay obligaciones que cumplir. Precisamente hay mucha gente que ha salido y que tiene que seguir aportando porque finalmente tiene que continuar con su afiliación. Luego de varios intentos, la comitiva ingresó hasta las oficinas de la Zonal de Educación para mantener un acercamiento con su principal representante. Espinosa al momento realizó llamadas telefónicas para dar pronta respuesta a los afectados. Dice que Guayas, Loja, Zamora ya están siendo cancelados. Ellos ya han completado todo el proceso. Que tenían que llegar el funcionario de financiero de la Dirección Provincial de Educación de Imbagura como Hugo Meneses del Carchi. Y como ha estado mal, el número de imposiciones ha estado mal hecho, que por eso se sigue retrasando. A nivel nacional se realiza el pago de los funcionarios por la transformación de la cartera de Estado. Sin embargo, en Carchi e Imbagura el pago se encuentra estancado. Que otras provincias ya han realizado, que Carchi e Imbagura está quedado. Sí, no sé quién es el responsable de acá de Imbagura, no lo supo decir el nombre. En los próximos días se anuncia la cancelación de los trabajadores. Sin embargo, ellos advierten llegar hasta las últimas consecuencias. Si no se efectiviza el pago. Porque no quisiéramos llegar a otras instancias. Yo creo que esta no es, yo pienso que ni siquiera la intención, o a lo mejor el señor presidente de la República no ocurre, ni siquiera conoce lo que está ocurriendo. Con imágenes de Eddie Mafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.